Sobre todo cuando tenemos otras cosas más interesantes de las que hablar, ¿eh? ¿Ah, sí? Patricia, tenemos otras cosas más importantes de las que hablar, ¿no? ¿De qué? Por ejemplo, de la confesión que hizo tu novio Peñafil anoche en el programa de la Tárrega. Que no es mi novio, Ángel. Aunque tu novio empezó hablando de la duquesa, luego acabó hablando de cosas más íntimas, ¿eh? ¿Que Peñafil no es mi novio? Íntimas como, por ejemplo, su vida sexual, bueno, su vida sexual, vuestra vida sexual, claro. ¡Henano de los cojones! ¿Cuántas veces tengo que decirte que Peñafil no es mi novio? Además, ¿qué vida sexual va a tener con los años que tiene? Su vida sexual será como mucho, un poco de tobillo y tocar un poco de mano. Que es un hombre de los de antes, Ángel. Será un hombre de los de antes, pero al lado de la Tárrega se desata. Será un hombre de los de antes a ratos. Porque vamos, viendo lo que contó ayer, Peñafil tiene una actividad sexual que ni Julio Iglesias en sus mejores tiempos.